Hola, hola. Konnichiwa, konnichiwa. Soy Adolfo, mihongo.com.es. Konnichiwa. Bueno, es konbanwa, porque ya es una noche, ya estoy de noche. Bueno, vamos a seguir machacando el katakana. Esto es el su. El su se parece al shi, pero el shi está más horizontal. Es la número 6. Estamos contando de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Su. Bueno, no hace falta, porque se lee casi ya no abajo. Su. Su. Esto. Es so. So. Es como el su, el su, pero solo tiene un ojo, y es como si estuviera sonriendo hacia la izquierda. Esto, sin el gorrito, es guá, guá, guá. La partícula, además, partícula de construcción de oraciones. Guá, guá. Guatashi, guá, guá. Con respecto a mí. Guatashi, guá, namae, no. Namae es nombre, no. La partícula que hace relación a guatashi. Guatashi, guá. Namae, no. Katral, Adolfo, des. Soy Adolfo, otra. Ka. Ka, ka, ka. Mi es como San Es decir, tres Tres rayitas Pero Dos iguales arriba Una más grande abajo Y inclinadas hacia Un poco curvas No son rayitas rectas Son curvas, poquito O sea, no son totalmente rectas Y cayendo hacia la derecha Mi Este Este ¿Qué es este? Este se parece Se parece A la N Es la N Se parece porque es la N Es la N El ojito está más Diagonal Digamos que está sonriendo hacia la izquierda Pero el ojo Está Está más Acostado, no es tan vertical Ri Ri Yo You ¿Y esto qué es? Una cross Que la base está a la izquierda Na He Wa Complicado Complicado Es como Abajo ¿Qué es? Abajo ¿Qué sería? Como sería Como Wa No Como un re Y abajo una rayita Na No es na Na es la cruz Esto es Ra Ra Esto es fácil Ni Que es dos Ni La re ya arriba Es más bajo Podéis ver La corrección es abajo Abajo se ven las correcciones Na Y ra Ra Re Y ra es con la rayita arriba Y re es sin la rayita arriba Ni Yo 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 Que ¿Esto qué es? Es ¿Se acuerdan? Pero este es Si Si El 6 Está más acostado Mu De Mu De la vaca Mu Como un triángulo Que no termina de ser Que no llega a la vértice Sino casi a la mitad Pero bueno a la mitad Casi llegando al vértice Mu Y ¿Esto qué es? No es ¿Qué? Es Q Es Q Porque la horizontal Termina en la vertical Ay perdón La horizontal termina en el vértice Y el de la izquierda Es un poco más corto Más largo Arriba Más corto Arriba Q Ya Otra vez Nos aparece Este es Ra Este es Ro Este es Ne Este es Ra Este es Te Este es E E Me Es como una X asimétrica Ni Ay no Es Me La X asimétrica Ne Es Como Una cruz Muy diferente Este es Ni Ra 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 Na Mi Gua 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 Ah es verdad Venkyo No No dice la voz Como el otro software Que tiene una pronunciación Este no Bueno yo si la pronunciación No está Fue así Re 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 o que No Re no es Es que Chi 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 Re Este es el famoso Re 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 Que es un grande Como un chulito grande Como si fuera una B grande V V Inclinada Con la segunda curva En segunda curva Chi U C No se alarga la vocal Es C Su Lo alargo pues Para que se note Pero bueno No es así Es Su Me O Es corto 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 Porque si fuera largo Tendría que alargarse Ponen una O Una U Al lado O una E Lo que sea La vocal que está Al lado Se alarga En el japonés se alarga A E Su Se Re Mo Mo Ma La E La E La E Que peligrosa la E Tiene con ese Parecido Mo Te Me Me Que es una X Asimétrica Me Este es el famoso Me Que es con una cruz Pero con un re por dentro Y acabado A mi me encanta Este 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 símbolo Me encanta La verdad es que si Me fascina Me ¿Lo ves? Ne Mu Otra vez Ne Ne Que E Wa Ri Ni Ho Ya Re I A Los ojos Los ojos La sonrisa ¿Quién es? ¿Quién es? Su Su Señores Su Este está El bracito que se cae Se Este ¿Quién será? Error Mo Ra E I Ta Seguimos Seguimos ¿Esto qué es? Jopita Jopita ¿Qué es? No tengo ni idea ¿Cuál es? Fu Es fu Señores Este es fu Este es guo Entre fu y guo ¿Veis el parecido? Es el mismo Pero con una rayita en medio Este ha Que simple ha Este Dos ojitos Hacia abajo Muy vertical Es su La n No Esto es no Un solo trazo Hay Hay Canji de un solo trazo Bueno Luego Seguimos Haciendo Haciendo